En el capítulo anterior de Power Rangers Samurai... ¡Dulce sueño! ¡Sono para ti, Tagui! ¡Tayu! Este debe ser su sueño. ¡Mía! ¡Mía, ¿dónde estás? ¡Jaden! ¿Qué crees que haces? ¿Fue un sueño? ¡Mía! ¿Qué? ¡Emily! ¡Y pensar que quería ayudarte! Creí que quedaba algo de humanidad en ti. ¡Pero creo que me equivoqué! Tienes razón. Pelear con niñitas ingenuas no me sirve de nada. Tranquila. Estaré bien. No gracias a mí. ¿Por qué ahora? ¡Está muy cansado! El maestro Sander y su cara de fideo, el rastrero, Octoru, han logrado interrumpirlo. ¡Nadie toque al Ranger Rojo! ¡Es mío! ¡No! 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 ¡Es implacable! ¡No fueron un reto para él! De acuerdo, Ranger Rojo. El tiempo del duelo llegó. ¡No! ¡Ahora no! ¡Acabamos de pelear! Además, los Rangers no peleamos solo por pelear. Ranger Rojo, te doy 24 horas. Pero ya no habrá más retrasos. Mañana, metal contra metal. ¿No oíste, Antonio? No pelearé solo porque sí. Solo peleo para proteger al inocente. Entonces, si no apareces, dudo controlar mi ira. ¿De qué hablas? Decepcióname. Y ya no podré controlar mi lado Nailok por mucho tiempo. Es posible que ataque a quien se acerque. ¿Atacarás a las personas? Entonces no eres mitad humano. Eres un verdadero Nailok. Llámame como quieras, pero nadie estará a salvo. Y el dolor de mis víctimas será tu culpa, no mía. Entonces no hay elección. Pelearé. Y te venceré. A las 12. Mañana. Junto al mar. ¡Sakura para siempre! ¡Jaden! ¡Mía! ¡Mai! ¡Gebby! ¡Emily! ¡Atonio! ¡Yo, yo, Power Rangers! ¡Yo, go, Power Rangers! ¡Yo, go, Power Rangers! ¡Rangers together! ¡Sommerive forever! ¡Yo, go, Power Rangers! ¡Yo, go, Power Rangers! ¡Yo, go, Power Rangers! ¡No, go! ¡Yo, go, Power Rangers! ¡Yo, go, Power Ranger! Power Rangers! ¡Del Ranger Rojo! Destruirá el poder de su sello también ¡Y nada se pondrá en nuestro camino! Sí, su desgracia es la mejor medicina ¡Yo soy el que necesita medicina! Esos inútiles rangers, samurái, cortaron mi cañón de niebla Si no puedo poner a dormir a los humanos, ¿cómo podré comer en el mundo de los sueños? ¡Comer! Ni siquiera subiste el río un centímetro ¡Fallaste por completo tu misión! Debería dejar que los moogers te coman ¡No! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Entonces te sugiero que regreses y asustes a algunos humanos! ¡Lo haré! ¡Y esta vez no fallaré! Hola, mía Estaba preparando un té para ti Gracias, pero no debes preocuparte por mí Estoy casi como nueva Es que cuando era momento de pelear con Dayu Yo dudé Y tú saliste herida ¿Es muy tarde para que regreses a tu forma humana? ¿Eres tan ingenua que quieres salvarme en vez de destruirme? Entiendo Ver el pasado de Dayu en el mundo de sueños debió ser duro para ti Ese es el problema No puedo dejar que mis sentimientos se interpongan en mi misión Está siendo muy dura contigo misma Chicas, nos reuniremos en la sala Es importante Jaden Es una locura hacer eso ¿Enfrentar a Decker y hacerlo solo? Decker insiste en que así es como tiene que ser No puedes hacerlo Un samurái solo pelea batallas que son necesarias Esta es necesaria Si no voy, Decker va a herir a gente inocente Ya, está bien Lo enfrentaremos como a cualquier Nailog Como equipo Kevin, no lo entiendes Si no estoy solo, no estarás satisfecho ¿Y desde cuándo un Nailog nos dice cómo pelear? Ahora sé que Decker no parará hasta que Jaden tenga el duelo Debemos dejarlo ir Mia No digas eso Jaden no solo es nuestro líder Es el único que tiene el poder del sello Jaden Eres la clave para detener a los Nailog Tienes razón Es arriesgado No, esta discusión acabó Después de todos estos años Eres lo único que me queda De una vida que deseaba con ansiedad Ahora Incluso esto se ha arruinado Es demasiado para aceptarlo ¿Qué haces tú en el mundo humano? ¿Nada? ¿Qué haces tú aquí? Mi eterna búsqueda de un oponente digno termina mañana ¿Mañana? Sí Mi sed por el próximo duelo Al fin será saciada Gane o pierda, seré libre Espero que sea cierto Debiste ser libre hace siglos ¿De qué? ¿Yo? Jaden ¿Cómo te convenzo de que no lo hagas? No puedes Pero Puedes ayudar a que esté listo Hay unos movimientos que quiero practicar Lo que necesites ¿Por qué nos preocupamos? Jaden vencerá ¿Estará bien? Sí Seguro que sí Sí Solo sé que debemos encargarnos de Decker Y que dudar sería un error Temo que Mía tiene razón No hay otra opción que pelear con Decker Debemos tener fe en que Jaden esté preparado para la batalla Sí Bien Esta será la última noche de la maldición Mañana Blandiré mi espada Uramasa en el máximo duelo Buena suerte, Jaden Tú puedes Eres el mejor Lo sé desde que éramos niños Y ahora no es diferente Cumple con tu misión Ataque Nailog Jaden ¿Ahora qué? Rhinoronco volvió Ten No entiendo Con estos discos pueden formar el Megasort sin mí Necesito que tú guíes al equipo hasta que vuelva Sé que puedes hacerlo Será un honor No te defraudaré, Jaden ¡Vamos, Rangers! ¡Detengamos al Nailog! No me gusta la comida corrida Si no puedo marinarlos en el mundo de los sueños Los devoraré a todos sin cocinar Tal vez sepan aún de por crudos Como el Sushi ¡Vamos, Samurai! ¡Viene equipo! ¡Podemos hacerlo! ¡Samuraisers! ¡Vamos, Samurai! ¡Vamos, Samurai! ¡Listo! ¡Ranger Samurai! ¡Listo! ¡Ranger Samurai! ¡Listo! ¡Ranger Samurai! ¡Listo! ¡Poder Dorado! ¡Ranger Samurai! ¡Listo! ¡Rangers unidos! ¡Saburai para siempre! ¡A ellos mugres! ¡Digo, mugres! ¡Atajes! ¡Por Jayden! ¡Buen viaje! 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 ...más que pelear hasta el glorioso final. Entonces no me dejas selección. Tendrás que hacerlo mejor. ¡Solo estoy empezando! ¡Excelente! Tus instintos son magníficos. Has demostrado ser mi igual. Te elegí bien, Ranger Rojo. ¡No terminen con esto! ¡Tengo hambre! ¡Despierta, Nailog! ¡Tus sueños se acabaron! ¡No lo creo! ¡Mi sueño está a punto de volverse tu peor pesadilla! ¡Yamin! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Antonio! ¡Sucrétalo! ¡Lo tengo! ¿Ahora qué hacemos con él? ¡Uno por uno, montonero! ¡Oye! ¡Lo que quieras con ellos conmigo! ¡Nailogio es tu primero! ¡Tu turno, azulito! ¡Ni Hidro Arco quiere saludarte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora tenemos un gran problema! ¡Los pondré a todos a dormir permanentemente! ¡Tenemos que atacarlo con el Megazord! ¡Tú mandas! ¡Entonces adelante! ¡Adelántense! ¡Estoy muy débil! ¡Pensor Dragón! ¡Pensor 2! ¡Pensor 1! ¡Pensor Pertuna! ¡Modo Megapower! ¡Están listos! ¡Sin duda alguna! ¡Bien dicho! ¡Zhorts combinados! ¡Megazord Kamurai! ¡Estamos unidos! ¡Bien equipos! ¡Vamos a trabajar! ¡Aún así van a dormir y perder! ¡En tus sueños nos unimos para acabar contigo! ¡Brancare, brincare y a ustedes tiraré! ¡Tranquilo Kevin! ¡Sé que puedes con esto! ¡Cierto! ¡Creo que salta de coraje! ¡No tienen idea de dónde golpearé después! ¡Resistan, amigos! ¡Podemos lograrlo! ¡Hagamos que Jaiden esté orgulloso! ¡Poner katana! ¡A dormir, Nailog! ¡Pero no me he puesto la pijama! ¡Buenas noches, Nailog! ¡Ataque, samurai! ¡Voy bien! ¡Eso fue tan bueno como el oro! ¡Ranger Samurai! ¡La victoria es nuestra! ¡Wow! Fue más difícil de lo que esperaba. ¡Pero lo logramos! Esperé mucho tiempo el máximo duelo y no me has decepcionado. ¿No has tenido suficiente? ¡En verdad eres un oponente digno! Pero ahora te derrotaré y llevaré esto a su fin. Tienes razón en una cosa. ¡Es tiempo de que termine! ¡Marc! ¡Ya! ¡Un ataque, maestro! Me dejaste herirte Para estarlo bastante cerca para acabarme Bien peleado, Ranger Rojo Me has honrado Y me liberaste de mi tormento Gracias Gané ¡Jaden! ¡Jaden! ¿Te encuentras bien? Sí ¿Y Jäker? Él está Se fue Te llevaremos a casa Kevin, gracias por guiar al equipo por mí Fue un honor Pero no es mi trabajo Solo puede haber un Ranger Rojo ¡Amigos! La cena está servida Oye Ese pescado tiene mega forma Oigan Cuando sirvo pescado a mis amigos Tiene que ser el mejor Esa Es la calidad de oro Gracias, Antonio Quiero que Sepan que lo lamento Tuve que pelear con Jäker Para evitar que hiriera personas Pero También creo que algo en mí quería enfrentarlo Para demostrar que soy digno de ser el Ranger Rojo No, Jaden Él te forzó a hacerlo Hiciste lo necesario Tal vez Pero queda mucho que hacer Y prometo no arriesgar la misión de nuevo Decker se fue Pero el Maestro Sandred sigue ahí Y hasta que se ha derrotado Nadie estará a salvo Como Rangers Es nuestra responsabilidad salvar al mundo de los Nightlock Agradezco no tener que hacerlo solo ¡Gracias, Unidos! ¡Sakurai para siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.